Yisususususususu Que no hay una Solo hay trist Shaun Consm riflejes Que me llame pagando borracha y loco no importa Estoy viviendo por esa mujer Me ha destrozado todo mi querer Y se ha volado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Me abandonó Mi corazón Me abandonó Me abandonó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me abandonó Mi corazón Gracias.